Este 2018 la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur comenzó un proyecto para incentivar la actividad ganadera en los jóvenes. Para ellos se llevó a cabo un proyecto con la participación de 25 muchachos con edades entre los 12 y 25 años. Para ellos esa fue una excelente oportunidad. Es importante porque ahora casi que a ningún joven le importa la actividad ganadera. Ahora todo el mundo está estudiando y no ve el campo como una parte importante en la economía del país y una actividad que es rentable. Sí hay muchos factores que actualmente están limitando el alcance que tenía el campo años atrás, pero como la carne que están metiendo otros países, importaciones, mucha competencia, pero aún así, trabajándolo de una forma técnica, se puede llegar a ser rentable. ¿Usted viene de una familia de ganaderos? Sí, bueno, antes mi papá tenía, era cafetalero, pero por los precios del café, las enfermedades y todo eso, se comenzó con el ganado. Entonces ya tenemos varios años de dedicarnos al engordi. ¿Y usted está involucrado allí? Sí, yo estudié, pero aún está difícil encontrar trabajo, entonces estoy muy metido al lado de él en la finca. En este grupo hay tanto hombres como mujeres participando, quienes esperan continuar con la actividad. Porque creo que es importante que los jóvenes nos vayamos involucrando, más que todo ahora en lo que es la ganadería, porque tenemos nuestros papás, ¿verdad? Entonces es un ciclo que tenemos que irnos involucrando cada día más, y siento que es muy importante recibir este tipo de capacitaciones en edades muy tempranas, por el simple hecho de que, si nos gusta, realmente debemos de implementar cosas nuevas en nuestras fincas para ayudarle a nuestros papás a mejorar. Bueno, y más que si ellos van avanzando en edades, para que ustedes también asuman ese rol importante. Exactamente, porque es muy importante que uno como hijo irse involucrando y ya tomar el papel ya importante en lo que es la ganadería, ayudándoles a ellos a ir como entendiendo que ya es un proceso y que ya uno tiene que irse metiendo más en lo que es la ganadería, a ver si realmente a uno le gusta. Entonces siento que es muy importante que los jóvenes recibamos este tipo de capacitaciones, más que todo por la cámara, porque siento que es de gran ayuda para nuestras fincas y para nosotros también mejorar en lo que es ya la parte ganadera. Por medio de un estudio se dieron cuenta que el 60% de los asociados son mayores de 55 años de edad. Por esa razón en julio se hizo la convocatoria. Posteriormente comenzaron el proceso de capacitación que finalizó en septiembre con una visita técnica a dos fincas dedicadas a la ganadería ubicadas en Pérez Celedón y Buenos Aires. Nosotros también hemos hecho un importante esfuerzo en el tema de caracterización de asociados. Destinamos unos recursos y nos dimos cuenta de que básicamente por encima del 60% de los asociados nuestros en estos momentos tienen más de 55 años de edad. Si contemplamos y hacemos cuentas de que la población ha ido disminuyendo, que la clase estudiantil, en este caso los jóvenes que pertenecen a sus hogares, están emigrando a la ciudad a sacar sus estudios y muy pocos se interesan, en el tema de la ganadería esa es la convicción que tiene la cámara. Para llegar, enfocar desde un punto de vista de incentivo para esos jóvenes de que sigan la trayectoria que han tenido en sus hogares, a pesar de que el tema de ganadería es muy difícil y muy compleja al día de hoy. La intención era motivarlos a que continúen adelante con la actividad. Los enseñamos en relación a tipos de pastoreo, lo que son calidad de pastos, lo que es inseminación artificial, lo que es palpación, guiada por un médico veterinario certificado, ¿verdad? Para que ellos absorban un mayor conocimiento y se ilusionen en decir voy a continuar con la actividad ganadera en la región. Con este tipo de capacitaciones esperan que más jóvenes se interesen por la ganadería. ¡Gracias!